En hechos que aún son motivo de investigación, perdió la vida una joven sonsoneña en la vía que comunica a los municipios de Aguadas y Sonsón. Según las primeras indagaciones, la muerte de esta joven se habría dado como consecuencia de un intento de atraco. El día domingo, en horas de la noche, una joven de acá del municipio pierde la vía. El hecho que nos enluta y nos duele enormemente esta muchacha tan joven y perder la vida en estos hechos que son presentados en el departamento de Caldas, en el sector de la vereda La Mermita del municipio de Aguadas. Al parecer la joven se desplaza en una motocicleta con su novio cuando salen tres sujetos o dos sujetos a la vía. Al parecer su intención era hurtarles las pertenencias y uno de estos sujetos le opropinó un impacto con arma de fuego a la altura del glúteo. Lastimosamente la joven intenta desplazarse hacia el municipio de Sonsón, ya que era oriunda de acá del municipio de Sonsón. Se toma contacto con el hospital para llegar en la ambulancia hasta este sitio para prestarle los primeros auxilios a esta persona. Y lastimosamente la persona se desangra y fallece en el sector de la vereda Los Planes del municipio de Sonsón. Por consiguiente se hace la inspección judicial por parte de las unidades de policía judicial del municipio de Sonsón. Ya lo que son las labores investigativas pues nos toca articular esfuerzos con el departamento de Caldas porque es el circuito judicial de Caldas. En cuanto a las diligencias de fiscalía y policía judicial, éstas serán trasladadas al departamento de Caldas. En la entrevista que se le realiza a la persona que se encontraba con la bioxisa, esa persona dice que al parecer en el intento de hurto, pues estas personas se asustaron al cometer este ilícito y por consiguiente le propinan el impacto a la joven del municipio de Sonsón. La persona que se encontraba con la bioxisa pues no sufrió ninguna lesión. Es la persona testigo presencial de estos hechos y por consiguiente pues se convertirá en un factor fundamental para la investigación. La víctima de estos hechos fue identificada como Jennifer Flores Rendón, de 21 años de edad.